La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 23 al 30. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, En verdad les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados, Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, Es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Entonces dijo Pedro a Jesús, Ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo, En verdad les digo, Cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, También ustedes los que me han seguido los sentaré en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos formar parte de la buena noticia de Jesús en tu vida. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio es una continuación del de ayer sobre el joven rico, y Jesús asevera que va a ser más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. ¿Pero por qué? ¿Acaso los ricos son tan malos que no pueden entrar en el reino de los cielos? ¿Acaso los pobres son mejores y son buenos? No, hay pobres que también les va a costar entrar al reino de los cielos. Y hay ricos a los cuales no les va a costar. ¿Qué se requiere? Generosidad y entrega. Hay ricos que no son apegados al dinero, que son generosos, que son realmente atentos, que les duele el sufrimiento de los demás y que siempre ayudan. Y hoy quiero hacer reconocimiento especial a aquellas personas que teniendo son capaces de compartir lo que tienen con los más necesitados. Y invito a aquellos que tienen a que lo hagan. La beca para un niño en el seminario o para un niño en un colegio católico. ¡Qué importante! Yo cubro esa beca de esta persona que es pobre y necesitada, porque al ayudarlo estoy haciendo algo bueno y estoy evitando que alguien se pierda. Se pierda porque no tiene riquezas y crezca con ese odio y ese rencor hacia los ricos. Los ricos no son malos, pero aquellos que tienen tanto apego a sus riquezas se vuelven así. ¿Quién puede salvarse? Para Dios nada es imposible. Y puede salvarse aquel que es capaz de dejar todo por seguirle. Termina Jesús diciendo, muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. En estos momentos, ¿tú eres primero o eres último? Primero es aquel que se pone a sí mismo por encima de los demás. Último es aquel que prefiere servir a otros. Y esos últimos serán primeros en el reino de Dios. Sé generoso más en estos momentos difíciles. Da algo a los pobres, a los médicos y enfermeras que están dando su vida, están arriesgando allí porque no tienen material de bioseguridad. Sé generoso y Dios será mucho más generoso contigo porque Dios no se deja ganar en generosidad. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.